El Parque de la Concordia será el escenario donde se desarrollarán las diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento de Guadalajara para celebrar Halloween. Según anunció el consistorio en nota de prensa, están previstas numerosas actividades, todas ellas gratuitas y para todos los públicos. Las actividades incluyen talleres de decoración de calabazas, relatos de cuentos terroríficos, teatro de las brujas y de Drácula. Desde las 5 de la tarde del día 30 y desde las 11 de la mañana del día 31. Además, en el casco histórico también se desarrollarán diversas actividades como pasacalles, cuentos y conciertos.